hola hola gente dragonera que tal como estan bienvenidos a un nuevo video mas del canal gente ultimas horas de la isla puzzle para conocer al dragón filibustero dragón bitmírico yo sigo juntando lo que son movimientos puzzles haciendo misiones recolectas todo lo que se pueda gente para conocer al dragón filibustero como ven en mi cuenta que estuvo baneada estoy en el 48 así que la subo estoy mejorando dragoncitos pero bueno gente me viene a comenzar la carrera de dragón monzón si la carrera monzón de lo que vendría a ser el ultima isla de este evento de monzón filibustero nos vamos a tener el nuevo dragón exclusivo dragón monzón homónimo de lo que es su evento carrera monzón así que si quieres ser las recompensas y los costos de estas cuantas moneditas necesitas para el dragón monzón lo que son las gemas las tres mil monedas tableros laberintos ya cual sea cuando lo recojas pues quédate hasta el final del vídeo y ahora si pasamos ya mes a revelar lo que son la información de esta carrera monzón el link y las imágenes en el fanpage gente si vayan a verlo si es que quieren tenerlo listo gente dragones que vamos a conseguir en esta isla carrera monzón tercera isla no la última isla ahí tengo que hacer corrupción y va a ser la penúltima isla la última isla de evento de la isla laberinto esta isla la vamos a tener el 3 al 17 cuatro días comienzo el día de mañana los dragones le voy a decir a medida que van saliendo desde la regla más simple hasta la regla más avanzada en ese caso de una crisis de regla rara el momento mar oscuridad luz el dragón mar virago de regla muy rara el momento mar bélico y luz el dragón pólvora de regla épica el momento fuego oscuridad electricidad y bélico el dragón sin más de regla legendaria categoría 9 el elemento mar fuego electricidad y tierra y el nombre más exclusivo el dragón monzón de regla legendaria categoría nuevo elemento leyenda mar hielo y belleza número exclusivo de esta isla que vamos a tener hasta el 17 de abril bueno gente las recompensas puedes llevar dos o tres mil monedas tablero laberinto ya sea cual sea cuando lo recoges y cuando está la isla tablero activa son monedas tablero y si ya es cuando lo reclamas está la isla laberinto son monedas laberinto son 50 gemas además que te puedes llevar y 320 euros el dragón monzón no le digo estoy con el nuevo heroico pensando en el nuevo heroico ya va a venir vídeos hablando del nuevo heroico parece mejor y pero no son 320 euros el dragón monzón dragón exclusivo de esta es la carrera ahora las recompensas y los movimientos que necesitamos ya saben que para conseguir lo que son sellos de vuelo para poder avanzar lo que son las rondas necesitamos hacer misiones y con los nos van a dar lo que son sellos de vuelo que nos va a servir para jugar lo que es la carrera son 56 sellos de vuelo por ronda y que en cada ronda podemos conseguir lo que es estos 100 molinetes 120 molinetes máximo pero bueno con 100 molinetes ya vas reclamando recompensas que es lo que necesitas para poder reclamar esas recompensas la primera recompensa son cinco gemas son 100 molinetes la segunda recompensa lo que sigue caja de comida misterioso son los 2 molinetes cofre ruleta 300 molinetes caja seca o caja estanca en el cofre del evento 400 molinetes que contienen las maderas de barco y las banderas platas eso si quieres ir por la conexión ahí está caja estanca 400 molinetes le pone clic se de reza rara 500 molinetes cofre misterioso 600 molinetes 300 molinetes laberintos 700 molinetes caja de comida m o caja sana 800 molinetes 5 cenas cuánticas 900 molinetes 10 gemas 1000 molinetes dragón marvirago 1100 molinetes de reza muy rara el dragón marvirago 400 molinetes laberintos 1200 molinetes caja de comida m nuevamente o caja de cena 1200 molinetes caja estanca nuevamente 1400 molinetes dragón polvo de reza épica 1500 molinetes caja de cena cofre comida l 1100 molinetes si podría ser caja de almuerzo no sé la traducción ya saben que la traducción me separía 500 monedas laberinto 1700 molinetes o monedas tulero puede ser también caja de comida l o caja almuerzo 1500 molinetes 15 gemas 2300 molinetes 600 monedas tulero laberinto 2500 molinetes dragón sin vano de reza legendaria 2700 molinetes caja de comida misteriosa 3000 molinetes caja estanca 3300 molinetes mil monedas laberinto tablero y las últimas monedas laberinto o tablero casa reclamar en la isla 3500 molinetes cofre multitoken o multificha 3900 molinetes caja de cena cofre comida l 4200 molinetes dragón monzón de reza legendaria número exclusivo 4500 molinetes 20 gemas y con estas 20 gemas estaré reclamando todas las gemas que vas a conseguir en esta isla con total 50 4700 molinetes caja estanca nuevamente 5000 molinetes cofre xl o caja banquete 5300 molinetes cofre multitoken 5600 molinetes con entorno de dragón monzón 1500 molinetes 5900 molinetes caja banquete 6100 molinetes caja estanca 6400 molinetes 10 gemas cuánticas 6600 molinetes no 10 gemas cuánticas son 600 molinetes 6600 molinetes caja estanca son 6400 y bueno tiene otros conectores problemas del dragón monzón 6800 molinetes cofre titán 7500 molinetes caja estanca 7600 molinetes caja banquete o cofre de comida xl 7800 molinetes cofre con huevo mítico 8300 molinetes caja estanca creo que esta es la última caja estanca que vamos a reclamar en esta isla de carrera si son 8800 molinetes 40 problemas del dragón monzón monzón 9500 molinetes caja xl o caja banquete 10.000 molinetes 60 80 orbes de dragón monzón 11.000 molinetes caja xl de comida 12.000 molinetes cofre multitoken 13.000 molinetes 120 orbes de dragón monzón las últimas orbes que vamos a reclamar de dragón monzón con estas son 320 orbes que vamos a reclamar en total 14.000 molinetes cofre con huevo misterioso 15.500 molinetes y el cofre corredor con cofre la carrera 17.000 molinetes que contiene el cofre corredor bueno el cofre corredor si no me equivoco contiene ahí les voy a mostrar lo que contiene el cofre corredor contiene 100 gemas y 5 millones de comida depende de tu nivel también es lo que puedes reclamar la comida y bueno no sé lo que es la gema sí o sí sí tienen lo que son 100 gemas bueno esas son todas las recompensas de esta carrera monzón y bueno gente esa es toda la información de esta es la carrera monzón de dragón monzón del evento monzón filibustero que vamos a tener hasta el 18 de abril esta carrera dura desde el 17 de abril ya saben todos los costos de las recompensas si quieren irse por los servidores de abril todas las 50 gemas y lo que es su dragón monzón o si quieren irse por el cofre corredor o cofre de la carrera ya ustedes deciden y bueno si recibió el contenido les sirvió el vídeo pues suscríbanse del clima botón ojo y sus suscripciones que está apareciendo ahorita mismo tengan seguro que se le comenten y comparten y activen la campanita de explicaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo echen un texto de fanpage de canal que van a estar haciendo más publicaciones y todas las imágenes y información que vieron justo y todas las imágenes e información que vieron van a encontrar lo que es en el fanpage y gente que no viste a hacer fanpage sigo haciendo más actualizaciones si no sean vagos abajo en la descripción si quieren enterarse con anterioridad fanpage gente y bueno eso presenta las versiones vayan a ver los vídeos comenten y comparten dejan su like y suscríbanse y si y si suscríbanse sobre todo apoyan a este canal que está creciendo y después se traen más información ya nos volvemos a un nuevo vídeo suerte con esta isla puzzle de dronfil y guistero si se despide su nuevo master city chau a todos